entonces eso también es lo que voy a calificar a ver, Hugo Hidalgo presente ingeniero presente su su trabajo, por favor ¿se me escucha ingeniero? ¿se puede ver la pantalla? Sí, sí Muy buenas tardes, compañeros todos en esta tarde vengo a exponerles sobre las prácticas profesionales que he podido apreciar lo más importante en el mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del sector 12 ubicado en Pucalpan, distrito de Manantay, Coronel Portillo, Cayali algunos datos generales con respecto al proyecto, la obra como entidad tenemos la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo el contratista sabemos que es el Consorcio San Juan 12 Supervisor del Consorcio Arana la ubicación como el del agresionado el financiamiento de recursos por operaciones sobre el crédito el proceso de selección, licitación pública 007-2018 el otro lado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo la modalidad es a precios unitarios ahora con respecto a la última valorización que se pudo observar o que pude obtener nos muestra de que la nueva fecha de término es del 8 de diciembre del año pasado este es con respecto a la última valorización que pude rescatar donde aquí lo puedo abrir muy bien aquí son nueve fechas de término el residente de obra es el ingeniero Virgilio Arnaldo Quiroz Panduro el jefe de supervisión del ingeniero Nixon y el avance de obra programado tenemos un porcentaje de 97.96 y el avance real de la propia obra es 86.70 continuando esta es mi aceptación de prácticas estoy en el área de calidad junto con el ingeniero Mijael junto con el ingeniero Mijael de Mercado Rojas mi fecha de inicio fue el 13 de diciembre de 2021 y las horas realizadas que estoy en práctica son 7 horas dentro empezando desde las 9 de la mañana hasta las 12 y mi hora de entrada es a las 2 de la tarde y salgo a las 5 estas son algunas anotaciones que he hecho la primera semana la primera semana que realicé en el área de caída fue el replanteo de losas de desagüe tanto en el asentamiento de Fortaleza como en el asentamiento de Santanita eso lo realicé dos días el lunes 13 de diciembre, martes 14 y en las tardes me dediqué a ayudar en el área de producción con dibujo de Revit con respecto a condominiales para el miércoles 15 y el jueves 16 hice un replanteo también de losas el mismo trabajo pero de esta vez de dos asentamientos diferentes el asentamiento humano 5 de septiembre y el 17 de septiembre y en las tardes en el área de producción continué con el trabajo que me dejaron de dibujo en Revit con respecto a condominiales el viernes 17 pues solamente me dediqué a ayudar al área de producción en lo que es en dibujo de Revit y tuve una salida temprana por el examen de análisis estructural 2 ahora con... de ahí vamos al lunes 17 de enero porque bueno me enfermé de dengue como dos semanas y después vino la otra semana de parciales y recién hice mi ingreso el lunes 17 de enero en esta semana aquí están mis anotaciones en el cuaderno como puedes observar el trabajo es con respecto a la agrícola de calidad en la verificación de empalme la ubicación es en la avenida aviación y la calle de los jardines en la cual nosotros bueno, verificamos lo que es la pendiente el empalme que es del buzón a buzoneta que esté que esté verificado, ¿no? justamente este, realizó este cálculo para poder saber qué pendiente tiene y y verificar si lo que dice en el plano disculpe lo que dice en la realidad es lo que justamente dice en el plano en el plano tenemos una pendiente de ¿dónde es? tenemos una pendiente de 12% la cosa es que en el cálculo nos sale que la altura del de la de la buzoneta tendría que ser de dos metros y es justamente lo que ¿no? tenemos que verificar después el mismo día ¿no? acaso mis anotaciones se tuvo un el trabajo fue de observación en sistema de conexión de agua la ubicación es en la avenida aviación entre la calle Contamana y la avenida Manantay justamente por aquí pasa un puente la observación aquí que podemos ver fue que las pruebas hidráulicas fallaron y se lo identificó al área de producción porque en las pruebas hidráulicas ¿qué falló? que en sí estos lotes que tenemos por aquí tenían lo que vendría a ser el agua tenía la presión de agua adecuada pero el circuito no termina en el puente sino termina más allá y por este lado no encontraba no había la presión suficiente es más no había presión y justamente se realizó excavaciones para saber qué es lo que había estado pasando por dentro ¿no? y bueno el mismo día también se realizó bueno realicé el trabajo de verificación de instalaciones eléctricas en la caseta en la cámara de bombeo disculpe número 4 la ubicación es la avenida Mantay con el girón David Alcides Carrión ¿no? justamente verifiqué lo que había sido la salida de alumbrado salida para toma corriente ahora ¿por qué realicé este trabajo para el área de producción? porque la observación como viene dice que se reportó que personas ajenas a la obra entraron un día anterior dijeron y que intentaron abrir y bueno robar lo que vendría a ser ¿no? lo que vendría a ser lo que está fácil para poder agarrar ¿no? como por ejemplo ¿no? lo que es instalaciones eléctricas ¿no? y para el martes 18 de enero la verificación de con respecto al protocolo de instalación de bomba de agua esto como podremos ver primero se hace lo que los trabajadores primero aseguran lo que arman la bomba ¿no? que mide unos más o menos dos metros después lo colocan de manera vertical ¿no? con una con un aparato especial me parece no recuerdo muy bien el nombre y bueno después de eso colocan dos tubos de la misma de la misma medida ¿no? justamente esta bomba es la que hace el trabajo de llevar el agua hacia el tanque los tanques que son tres tanques que están poniendo en la obra y justamente con esta bomba se lleva el agua ¿no? eso sería todo ingeniero muchas gracias ok sumaeta ribeiro michel sumaeta presenta ingeniero buenas tardes ¿me escuchaste? si ahorita lo presento ingeniero buenas tardes una consulta si ya habla el alumno Vilches si dime este ingeniero este con respecto este para mi exposición para mi exposición porque la vez pasada no este no salí porque prácticamente no estaba no se estaba realizando la obra y ahora que presenté mi carta y ahora para hacer mi exposición Vilches que ya este Vilches que más Vilches o rea ingeniero Lucas Andrea ya ok lo voy a tener en cuenta ingeniero ¿puede empezar? si si puede ingeniero compañero tengan todos y con muy buenas tardes en esta oportunidad voy a exponer respecto a lo que se viene a hacer de las prácticas preprofesionales el proyecto es el mejoramiento de la avenida Bellavista desde el Girón Independencia hasta la avenida Colonización Distrito de Callería Provincia de Coronel Portillo Cayali bueno acá se puede apreciar que es la carta de aceptación del ingeniero a lo que le mandaba al ingeniero civil Vargas Ríos Rojas residente de obra CIR 75242 bueno acá podemos apreciar una foto de la obra aquí están los datos generales de la fecha informativa del proyecto el tiempo de ejecución es de 300 días calendarios la fecha de inicio 15 de marzo de 2021 y la fecha de término es el 19 de enero del 2022 empresa contratista consorcio Rúas Boavista residente de obra ingeniero Roger Vargas Ríos y el ingeniero especialista es el ingeniero Miguel Robalino Osorio costo total de la obra 10 millones 457 mil 545.28 euros bueno el objetivo del proyecto básicamente es lograr adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular de la avenida Bellavista desde Girón Independencia hasta avenida colonización en el distrito de Callería bueno para que tenga la construcción de un adecuado sistema pluvial la construcción de veredas y martillos delimitantes y la mejora de áreas verdes básicamente mis funciones son apoyar en planificar programar ejecutar y supervisar la ejecución de la obra en coordinación con el ingeniero residente básicamente soy el asistente del ingeniero apoyar en el control de las partidas ejecutadas por contratistas y subcontratistas así como el cumplimiento del cronograma de ejecución de cada contrato apoyar también la revisión y validación de los metrados de obra para la obra en general y para cada partida de control y reportar cualquier novedad o inconveniente detectada en campo mi horario es básicamente de lunes a viernes de 7 a 12 pm y sábados y domingos de 7 a 1 pm acá se puede apreciar una vista aérea de la avenida Bellavista en la progresiva 0 más 70 hasta la 0 más 110 el panel fotográfico acá se puede apreciar la colocación de geotextil y geomayo en la losa del pavimento en la avenida colonización desde la progresiva 0 más 10 hasta la 0 más 30 y aquí mismo luego ya de colocado después de la por ejemplo aquí en la capa de la subrasante de greda es de 20 centímetros después lo ponen que la geotextil y la geomayo y posteriormente recién lo ponen 20 centímetros de afirmado para luego del compactado ya lo ponen de 3 centímetros acá podemos apreciar que antes de que hay en el vaciado de de concreto de vereda están haciendo la prueba de densidad acá ya lo están ya están realizando el vaciado con mixer y acá ya lo están dando aquí también se había presentado lo que es desde la desde la calle Juan Pablo hasta la calle Padre Amich acá hubo un inconveniente en este tramo de vereda en el plano figuraba que era recto era lineal pero acá hubo en cierta medida una casa que que sobresalía más que todo y acá tuvimos que hacer consulta para la municipalidad para ver si se le podía hacer una bifurcación así como se puede observar aquí y seguir con el posterior vaciado y bueno como solamente se achicó lo que era el área de áreas verdes pero se pudo realizar la vereda de acuerdo a lo que manda el plano acá se puede observar la charla diaria del especialista la ingeniera Jessica Huaraca que es especialista en seguridad y salud en el trabajo acá le entré a lo que es la estación de emergencia para algún inconveniente acá también se está realizando el monitoreo de ruido y el monitoreo de partículas suspendidas cada quincena de cada mes se realiza más que todo para como es una zona comercial en cuanto al monitoreo de ruido está en el rango de 60 decibeles acá se puede apreciar la visita o la supervisión del especialista en geotécnica y pavimentos el ingeniero Miguel Rovalino Osorio acá es una foto en obra y aquí está mi cuaderno de apuntes cuaderno de obra cuaderno de obra mejoramiento de la avenida Bellavista desde el Girón Independencia hasta la avenida Colonización acá indico todo lo que se ha hecho el día por ejemplo el vacío de concreto 175 kilogramos centímetros cuadrados en paseo peltonal entre Girón Maya de Brito hacia Girón Libertad aquí pongo algunas anotaciones que es lo que indica por ejemplo lo que es la malla para techo de canaleta que las longitudinales son de tres octavos y las transversales de media como ahí va a soportar peso y lo que es la losa que es de 245 kilogramos por centímetro cuadrado a 20 centímetros de espesor con 20 centímetros de espesor acá podemos apreciar los buzones también y todo eso es mis cuadernos de anotaciones acá se puede observar el técnico de que está haciendo la prueba de está sacando las probetas para la prueba de compresión y acá están haciendo vacía de vereda y su acabado con bruñas ese sería todo ingeniero en el mismo explorador tienes que entrar ingeniero me escucha ahí mencionas que la obra se ha terminado el 19 de enero así ingeniero efectivamente ahorita se encuentra con una ampliación de plazo con causal abierta eso justamente es porque hubo detalles inconvenientes más que todo en algunos martillos y en algunas pendientes del tramo de lo que es de Girón Maya de Brito hacia Girón Libertad donde la pendiente es muy elevada y hicieron una consulta pero demoraron en mandar la respuesta a la municipalidad y es por eso que hubo inconvenientes y también más que todo las lluvias ok listo gracias justo Vargas se encuentra ya a ver es por un justo puede ver ingeniero puede ver ingeniero lo que está lo que estoy compartiendo bien bien ¿Se ve, ingeniero? Disculpenme. Buenas. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No se ve nada, compañero. No se ve nada justo. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Voy a salir y voy a volver a entrar, ingeniero. Quiero exponer mi trabajo. Voy a salir y voy a volver a entrar, ingeniero. Gracias. 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 Ya justo mi internet me está un poco mal. Este. Puedes exponer. Justo Vargas. Si no está justo, podría ir rojas cruzado. Presente, ingeniero. A ver, responde, por favor. ¿Se logra visualizar la pantalla, ingeniero? Si se ve. Ya. Ingeniero, buenas tardes. Como ya, buenas tardes. Mis prácticas. Ya no se te escucha. Se paralizó. No se te escucha. Hola, ingeniero. Ahora sí. Estoy haciendo la elaboración del expediente técnico. Me designaron como el estudio de tráfico, ¿no? ¿En qué consiste? En contar la cantidad de vehículos que transitan por el Girón-Santiago-Túnez de Mayolo. Toda la recta que vendría a estar dividida en tres puntos de control. El primer punto que se encontraría entre el Girón-Santiago-Túnez con el Girón-Kennedy, que sería esta parte de acá, y el tramo 2, que vendría a ser también Santiago de Antúnez con el Girón-Kennedy. A ver, un rato. ¿Van a hacer el expediente o van a hacer la obra? No, el expediente técnico. El expediente técnico, ok. Para ello se realiza un estudio, claro, de tráfico. Sí, así es. Ya continúa. El estudio de tráfico lo han dividido en tres puntos de control. El primer punto que se encuentra entre Santiago con F. Kennedy. El segundo punto también es Santiago de Antúnez con el Girón-Mancostapa. Y el punto 3, que se encuentra entre la avenida de arborización con la avenida universitaria. Para ello se realiza los conteos de vehículos que entran, vehículos de entrada y de salida, si es vehículo menor, si es vehículo pesado. Todo eso no pasa. Por ello se emplea un formato del MTC, que es un formato de resumen, clasificación vial, que durante toda una semana se hace el conteo de vehículos. Por ejemplo, acá en el día 22 de noviembre se realizó la cantidad de vehículos, cantidad de autos, cantidad de camiones, dos ruedas, tres ruedas, cuatro ruedas. Acá cantidad de motos, motocar, las horas de 7 a 6. Acá desde el día 24, el día siguiente también en la anotación de la estación número 3. Es lo mismo, ¿no? La cantidad de vehículos de moto lineal, de motocar. Del día 25 también de noviembre, la cantidad de vehículos, cantidad de autos, cantidad de camionetas, cantidad de station, cantidad de camiones, dos ejes, tres ejes, cuatro ejes. Acá también tenemos las anotaciones de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y acá tenemos, como en Digitalia, la cantidad de vehículos que transitan. Por ejemplo, en moto lineal, de 7 de la mañana entraron 33 vehículos y de salida 23. Quiere decir que 10 estuvieron por ahí estacionados. Estacionados. Lo mismo de motocar también. Durante esa hora, hubo vehículos de entrada y vehículos de salida. Tanto así como autos, como camionetas, camiones, dos ejes, tres ejes. Durante esto... Este tipo de formato ya se realizó ya en oficina, no en campo. Durante ese tiempo estuve este... Pasando a los datos, ¿no? De las estaciones 1, 2 y 3. Para ello acá se puede visualizar en el Girón Antunes de Mayolo con la avenida Arborización. Que es un camión de dos ejes. Acá en el Girón Antunes de Mayolo con la avenida Arboristaria tenemos que es un volquete. Y así hay camiones, motocar, autos, este, camionetas. Acá, este, los anexos, ¿no? En la oficina durante la semana que estuve. Y acá podemos apreciar este, un resumen de la estación número 3 como un gráfico, la cantidad de vehículos que transitan. Por ejemplo, en vehículos menores tenemos que el tráfico, el volumen de tráfico semanal vendría a ser 15,825. En moto lineal vendría a ser 5,398. En motocar, 10,427. Y así sucesivamente. La siguiente semana, pues, como también estaban realizando el avance del estudio topográfico, pues, fui a campo a ver, un poco a aprender, ¿no? Bueno, cómo están haciendo, este, los puntos de inicio, el levantamiento topográfico. Y también, este, me asignaron para el estudio de tráfico para ayudar como un informe, ¿no? Este sería todo, ingeniero. Gracias. Tu cuaderno de anotaciones. Aquí está, ingeniero. Por ejemplo, el día 22, me dirigí a la avenida de la organización para realizar el conteo de tráfico. El día 23 también me dirigí a la avenida de la organización para el conteo de la estación número 3, conteo de tráfico. Y así sucesivamente, ingeniero. Ok, gracias. Ya, a ver. A ver, Vilches Urrea, que quería intervenir. Vilches. Ahí, comparto. Y luego, este, Jiménez, ya. Jiménez Mozambique. ¿Se logra ver, ingeniero? Sí. Ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Voy a dar, este, a conocer, este, donde, este, hago mis, o realizo mis prácticas pre-profesionales. No, este, acá veo, este, ya. Datos generales del proyecto. El representante legal es el gerente general, ingeniero Líndez Velarde. Eh, residente obra, el ingeniero César Luna Robando. Y el nombre del proyecto se llama Mejoramiento de la Avenida Afonso Ugarte, desde el Girón Raimondi hasta el Girón Serafín Filomeno. Lícito de Callería, provincia de Colón Deportivo y departamento de Ucayari. Eh, la supervisión está encargado, este, se llama Lómanzanares. Y como jefe de supervisión está el ingeniero Juan Vélez. La obra, este, inicia desde acá. Esto todo es, este, Serafín Filomeno, con Avenida Afonso Ugarte. Este, mi, este, la, cuando inicié fue el 3 de enero, un lunes, eh, como desempeño en la obra en Movimiento de Tierras. Mis horas de práctica es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12 de mediodía. Y estoy a cargo del especialista en Movimiento de Tierras, que es, este, prácticamente un técnico que se llama Miguel Reynada. Acá tengo mi, mi aceptación de práctica pre-profesional. Tengo mi cuaderno de apuntes, que también lo tengo en PDF, ingeniero. Lo tengo más claro, acá es para un pantallazo. Y acá tengo, este, todo lo que está acá escrito, está acá, más detallado. Un lunes, que, bueno, este, llegué. Y, no, este, viendo todo el panorama, el área, prácticamente se señalizó todo el área para, para realizar dicho trabajo. Se trajo todo el material orgánico, prácticamente el 50% de todo el área estaba lleno, este, de basura, un solo orgánico. Porque antes vendían ahí carbón, no sé, aquellos años. También se ve la copia de los materiales para luego ser utilizados. Acá se ve la greda para la, para la subrazante. Y más atrás tenemos, este, la arcilla con el hormigón para la base. No, acá se verificó el terreno, como ya he mencionado. Acá verificación del, del trabajo del técnico encargado. Podemos ver acá parado al técnico Miguel Reynaga. Cómo va todo el proceso constructivo. Teniendo en cuenta, siempre, no, este, presente la supervisión. En esta parte podemos ver, este, en el expediente técnico manda un corte de 40, pero no siempre en el campo se va, este, a realizar eso, ¿no? Entonces le preguntaba al técnico Miguel Reynaga. Este, a veces se hace un, en esta clase de suelo se hace hasta 80 centímetros, dependiendo cómo va el trabajo. Acá podemos ver en esta parte, ¿no? Un metro, prácticamente. Y acá está el, el ingeniero de supervisión, viendo todo el proceso constructivo. Eh, acá está, este, ya, este, ya veré, este, rodilla, la motoniveladora pasa. Una vez que ya pasó la motoniveladora, pasa el rodillo. ¿No? Este, mientras va avanzando, este, se va procediendo a esta parte donde era más crítico. Era un suelo súper orgánico. Orgánico. Acá se produce el famoso colchón, ingeniero. Es cuando, eh, prácticamente, este, 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 una zanja donde va la matriz de desagüe. Y también, este, prácticamente se produce en el medio y en los costados. Ya más adelante vamos a ver más detallado. Acá podemos ver el acopio, ¿no? Del hormigón con el ligante. La mezcla, la excavadora, hace el mezclado, ¿no? De 80, de por ciento de hormigón y 20 por ciento de ligante. Es como por decir, de 5 lamponadas, el 80 por ciento, ¿no? Me va a dar 4, 4 lamponadas de hormigón y una lamponada de, de ligante. Acá podemos ver, este, con ayuda también del topógrafo, ¿no? Este, poner las estacas hasta donde nos manda la subracasante. Eh, ya prácticamente eran casi 7 de la noche. Ya estábamos, este, terminando, pero, este, al pasar el rodillo, no tiene que ser bien compactado. Esta es parte subracasante. Entonces, se produjo un colchón, un famoso colchón. Se saturó. Entonces, se procedió a sacar todo el material, ¿no? Se señalizó con yeso. Y acá, este, teniendo en cuenta la supervisión, viendo todo el proceso consultivo. Y todo, una vez ese material sacado, ya no sirve, ¿no? Y se pone la greda. Que tiene mayor compactación. Eso es lo que me indicó el técnico. Y al día siguiente, martes, 4, hemos puesto, o sea, se realizó a colocar el geotextil, ¿no? Todo el tramo. Luego, una vez realizado eso, se pone, ¿no? Para la base, que es el ligante con el hormigón. Acá tenemos, una vez ya todo compactado, este, el rodillo, me percaté de esto. Y le pregunté al técnico, me dijo, y le pregunté, ¿por qué surge este problema? Y me dijo, falta mezclar mejor. Me dice, o sea, y faltaba mezclar prácticamente el hormigón con el ligante. Entonces, eso es lo que se indicó. Y ya, pues, el excavador tuve que dar más, o sea, tener en cuenta eso. Y acá, una vez ya todo, este, terminado, este, el trabajo realizado. Porque la base, se hace como un chorro nomás. Tampoco se va a echar mucho. Si no, se hace, se va. Y luego se deja orear, como se lo dice, que seguía un poco. Que, te quedan dos minutos. Acá podemos ver prácticamente, y estamos avanzando. Todo esto se hace, se realiza hasta la, todo esto es la avenida Fonsugarte. Se hace el enmayado en este, acá, porque si se hace prácticamente, ¿no? En el almacén, al traer, al movilizar, se mueve. Entonces, en este caso, se realiza en el, donde se, este, más cómodo, ¿no? Y más, este, rápido. Podemos ver supervisión. Trabajo en este, aparte que estaba en movimiento de tierra, fui como apoyo, este, ¿no? El encargado que es de par saneamiento a Gustavo Guimas Díaz, ¿no? Todo lo que es, este, de saneamiento. Solamente le, como dos días le apoyan. Todo, ¿no? Para el empalme, ese trabajo de termofusión, se hace para el empalme, la tubería de agua. Y así hubo filtraciones, ¿no? Y se curó esto con cal y eso. Se procedió, para desencontraros de alcantarillas, el picado de la alcantarilla anterior. Porque la, la alcantarilla nueva, quedó un poco más arriba, unos 20 centímetros más arriba. Todo esto ya se, se hace un proceso. Acá ya, este, prácticamente se ha hecho un, un, el vacío del siguiente carril, ¿no? Del enmayado, como ya explicado. Las filtraciones, que son mayormente un, que, que se realizan por el, por el colchón. Esto ya queda entre, en, 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 en Giron Libertad, Giron Independencia. Ahí está todo el proceso constructivo La mezcla en giro de independencia Porque ya no se va a hacer ya desde el tramo primero Entonces se hace donde se hace más cerca Todo se empieza por los hombros Me dijo, por los hombros es un material que No que es un material, ya no sirve Es un material inorgánico Entonces prácticamente se realiza por los hombros Por los costados mejor dicho Se hace todo esto Siempre ten en cuenta supervisión Esta es la prueba de carga Con supervisión, todo bien Acá se hace el ensayo de cono de arena Acá tenemos al jefe de supervisión Y el ingeniero de este residente El ingeniero de calidad que es Richard Y acá el técnico Y mi persona En el ensayo de cono de arena En pavimento la subrasante es un 95% En contenido de humedad En base es 100% Y en vereda la subrasante es 90% Y en base es 95% Gracias a todos Ok, ok, listo Ahí quedamos, ya Gracias Listo, gracias Jiménez, nos convite Jiménez ¿Dónde está? Está justo Vargas Ya llegó Otra vez Justo A ver Se te escucha abajo Pero bueno A ver si lo intento Mira, un poquito te escucho Y no se ve La pantalla No te escucho justo A ver Avanzamos ya Justo a ver si Para A la continuación Linares Meléndez Ingeniero Ahí está justo Ahí está Ya a ver Vamos Pero presenta tu pantalla No 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 se ve la pantalla Lo va a presentar otro compañero Hugo, por favor Presente la pantalla Ni la pantalla Ni tu voz Ni tu voz Justo A ver si Ahora sí Lo está descargando Solamente Ya Pero avanzamos Con Linares Después de Linares Sí Linares Por favor Ya ingeniero Comparto mi pantalla Sí Se nota ingeniero Sí Ya Buenas tardes Ingeniero Compañeros En esta oportunidad Voy a poner Mis prácticas Pre-profesionales ¿No? Datos generales Es la ejecución De un local comercial Y un conjunto De departamentos La Santa La empresa a cargo Es la empresa Palo Verde Dicen y Construcción SAC Y la dirección De la obra Es la Giron Inmaculada Masala 109 Lote 5 Intersección Con la Avenida Libertad Y el profesional Y el profesional a cargo Es el arquitecto Pedro Corba Flores Con CAP 22461 Bueno La situación En la obra Cuando yo empecé A asistir Se encontraban En el encofrago De la losa De la planta Número 1 Y estaban empezando Con las instalaciones De las redes sanitarias Y este En paralelo El empalve De las columnas De acero Aquí podemos observar Que las columnas Y las vigas Son en T Se usó de material Para la losa Tecnopor Y cuenta con Con un Volado De losa maciza Antes que de eso Las actividades Que yo realizo Son en conjunto Con el arquitecto De supervisión Y de control De obra Aquí vemos Este La instalación De las Subirías De redes sanitarias Y posterior a esto En la misma semana Se realizó El vacío De losa Pero Hubo un contratiempo Que Al momento De vacío Con mixer Con tanta fuerza Que bajaba Este Parece que Se dio Una parte De la De encofrado Y malogró Pues la tabiquería Que está abajo Y tuvimos Que Removerla También Este Realizamos Lo que es El curado De la losa Aquí ven Imágenes Del curado De la losa Bueno Después del curado De la losa Este La obra Se paralizó ¿No? Dos semanas Para que todo Se Todo quede Conforme Con la losa Y se procedió Al desencofrado De ese pie derecho Y también Con las actividades De asentado De ladrillo Por varias semanas Debido a que No había mucho Personal En ese momento Estaba un poco Recortado El presupuesto Del dueño De la Identificación Y aquí Hay una Particularidad Que Justo después De desencofrar La losa Aparecieron Estas marcas De óxido Del acero ¿No? Pues me pareció Extraño Porque Es una estructura Relativamente Nueva Y no debería Haber acero Diría De este óxido Y Al momento De preguntar Al arquitecto No me dio Una respuesta Clara Luego de eso Empezamos Con el Encofrado De las columnas ¿No? Se puede ver Aquí Los tubos Que son Denominados Escatillones Cuya función Es Mantener Perpendicular Todo el encofrado No tanto En la base Como en la parte Superior De la columna Así que Era todo Perpendicular Y dentro De ellos También Pusimos Un refuerzo Para los Para la tubería ¿No? Que traspasa Toda La edificación Continuamos Con las labores De encofrado Aquí había Una particularidad Debido a que El armado La armadura Del acero No estaba Descuadrado Con las Con las tabiquerías ¿No? Sobraban Como 5 centímetros Y ahí Decidimos Que Abajo Ya no había Solución Sino que Arriba Vamos a hacer Una Vamos a hacer Que encuadre Todo Luego de eso Continuamos Con la Carpintería Que fueron Para el armado De la losa Del segundo piso Junto Con Con la instalación De las armaduras De las vigas ¿No? Vigas Pero ahora Intentamos Justo Si no Pasamos Con Marayu Y Sánchez ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí Ya Perfecto Bueno Ok Muy bien Ingeniero Muy buenas Muy buenas Buenas tardes Colegas Con el cual Yo está Empeñándome Parcialmente Digamos En esta propuesta De Inversión Unificado Por la Siguiente Por favor Siguiente Por favor Ahí está Como pueden Apreciar La carta De presentación Firmada por Nuestro director De escuela El ingeniero Magister Omar Donaire Está dirigido A que es el dueño ¿No? El contratista El contratista El contratista Digamos De la obra ¿No? Que es servicio De construcción Y consultoría De obras ¿No? Donde El dueño Digamos El representante Legal Es el ingeniero John Córdoba ¿No? Como ven A la izquierda El presupuesto Del proyecto Es de 567.748 Punto Con 55 Soles ¿No? Consta En términos Muy gruesos Obras provisionales Que se han realizado Con una maquinaria Apresada Cargador frontal Y también Este El camión Digamos Para 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 Refojo De Digamos De Material excedente Estructuras 170 La partida Llega a 174.000 Arquitectura La cuestión básica Eléctrica Instalaciones sanitarias Un plan de manejo Ambiental Y como esta es una obra Por contrato Obviamente Su respectiva Utilidad Y lo que corresponde A la supervisión Del proyecto ¿No? Dentro de lo que Corresponde a este Proyecto Está la construcción De veredas Peatonales Por la Aproximadamente 494.94 metros Cuadrados ¿No? También comprende la implementación De una caltería De concreto Tipo marco De 52 metros Por 06 Estamos hablando También De los cuales Está presente Dentro de la propuesta Del proyecto Siguiente Por favor Dentro de la propuesta Del proyecto Siete unidades De bancas De concreto Adicionalmente Una goleta También dentro De lo que Es el centro De la plaza Estamos Este es un Parque infantil ¿No? Estamos hablando También de 10 postes De iluminación Exterior ¿No? Que se tienen que hacer Como pueden ver Este Este proyecto Del Parque infantil Ulises Queda exactamente A más o menos Unas dos cuadras Pasando la universidad A las peruanas ¿No? Digamos Su ubicación Es bastante fácil La miniaturbonización ¿No? Y una entrada Que creo que era Antiguamente En una esquina Creo que estaba funcionando No sé si funcionaba Esa famosa discoteca Que estaba ahí presente En una esquina ¿No? A dos cuadras De la universidad A las peruanas Y en una entrada A media cuadra No más Se encuentra justamente Esta Esta construcción De esta obra ¿No? Siguiente por favor Siguiente Dentro de la propuesta Que Mi participación Dentro del trabajo Que en un principio Eran tres veces a la semana Luego por cuestión Ya de Digamos Cierta poca disponibilidad De parte de mi persona Solamente eran dos Donde yo más que todo Martes Fue el sábado Era martes Y luego fue sábado Donde sábado Si aproveché bastante Para trabajar Desde ocho Hasta la una Incluso un poco más Era mi participación Dentro de este trabajo ¿No? Lo primero que hice Fue cuando Me presenté Ante el ingeniero Residente No el ingeniero Contratista El ingeniero Residente El ingeniero Carlos Esteban Zorrilla Me presentó El expediente técnico Lo leí Lo estudié A partir de ahí Me dijo Que bueno Proceder a hacer Una pequeña inspección De la parte De lo que se estaba Haciendo ¿No? Sobre todo En la parte Constructiva ¿No? Que se estaba Desarrollando Una alcantarilla Yo he llegado Justamente En el preciso momento Cuando se está Haciendo movimiento Tierra Y luego Construcción De alcantarilla ¿No? Y luego También Se me pidieron Que elaborara Documentos Dirigidos A la municipalidad Para cambiar Los puntos De factibilidad De agua potable Que hace un documento Incluso Adjunto plano También se me pidió Que hiciera Un documento Dirigido A La empresa Electro Cayali Para reubicación De poste De media Atención Para obra ¿No? Ese es otro Otro trabajo Que me dijeron También Relativamente importante Digamos ¿No? No, a ver Sí, pero digamos Y otro punto Siguiente Por favor Siguiente Otro tema También Que me Que me Dieron Fue conversar Con Siguiente Por favor Fue conversar Con los vecinos Justamente Que se les iba A retirar Su condición Plastestina ¿No? De De desagüe Que prácticamente Caía A toda esta zona Que es el Moderno parque Ulises Reatengü ¿No? Entonces prácticamente Lo habían convertido En una zona De aguas residuales Donde De una manera Digamos Ilegal Digamos Que Ponían ahí Sus Desechos De aguas residuales ¿No? Siguiente Por favor Entonces Mientras la obra Se estaba construyendo Ahí vemos Por ejemplo A la izquierda La parte De lo que es Aparte De lo que es Movimiento De tierra Se han levantado Más de 400 metros Cúbicos De tierra Parte de la construcción De alcantarilla Uno de los errores Por ejemplo Que yo No tengo mucha experiencia Constructiva Honestamente Pero una de las pocas Cosas que sí me di cuenta Por ejemplo Cuando se está construyendo Parte de la alcantarilla Se estaba vaciando Sin Haber puesto El cierre de temperatura ¿No? Me pareció raro Lo observé Y me pareció raro Que el maestro de obra Que es un maestro Que tiene mucha experiencia Es que no lo haya percatado Pero para eso está Decida Como dice el ingeniero ¿No? Puede equivocarse El personal obrero Aún con mucha experiencia Inclusive Se puede haber A mi juicio Creo que se olvidó No puede haber otra explicación Maestro de obra Pero siempre un ingeniero Debe minimizar los errores ¿No? Para eso está la supervisión De obra En este trabajo Me acompañaban Cerca de ocho hombres Más o menos A saber Eran Un Un Este Este Era un Este El carpintero El carpintero Era también El 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 ¿Cómo se llama? El Que hace Que se le conoce Como ferrero ¿No? Ferrero Eran Aproximadamente Cuatro peones Y eran dos personas También albanines ¿No? Albanines Albanines ¿No? Personal operario Como se llama Operario ¿No? Dos operarios Un operario Este Carpintero Y un Operario Guerrero ¿No? Siguiente Por favor Siguiente Ajá Acá ven Una menos Por favor Uno Nos pasamos Nos pasamos Ajá Ahí Estoy con el maestro Vean Vean Por ejemplo La alcantarilla Que está Puesto De manera Provisional Digamos Como estaba La obra Desarrollándose No se le podía Quitar de buenas A primeras La instalación De desagos Que tenían Estos señores ¿No? Pero Ya En el momento Cuando Se iba a terminar El proceso De la Alcantarilla La conexión Justamente El punto de salida Digamos Se les tenía que Desconectar Desconectar Esto Ya se les había dicho Que tenían que Arreglarlo Porque esto Era ilegal Ese es uno De los temas Que me mandaron A conversar A avisarle A digamos A tocar Este tema ¿No? Digamos Que es importante Porque son Tres familias Que prácticamente Deportan Sus aguas Residuales ¿No? Siguiente Por favor Ahí está Mi ingeniero Residente Ingeniero Carlos Torrilla ¿No? Que es el ingeniero Residente De obra ¿No? El siguiente Por favor Siguiente Este es El parque temática Digamos La artística El parque Infantilist Así es como va a terminar ¿No? Una coleta En ese Digamos Banquetas Y Este Un juego De más o menos Diez postes De alumbrado Donde va a estar Completamente diseñado Para el recreo Infantil Porque este No es un parque Cualquier Es un parque Infantil En el distrito De Yain Esto es todo Ingeniero Muchísimas gracias Ok justo Gracias Mayuri Mayuri No está Creo ¿No? Mayuri Sánchez ¿Está o no? No está Mayuri Entonces Quiero verla Presidente ¿Se me escucha En el hilo? A mayoría Ok Ingeniero Buenas Sí Adelante Adelante Bueno Mayuri No se Se te va La La señal Creo No se Te escucha Bien Mayuri ¿Está la zona? ¿Está la zona? Ay Mayuri Si puedes Mejorar La El audio No se Te escucha Tarazona ¿Se encuentra? No está Tampoco ¿No? Ingeniero Dijo Quiroz También Quiroz Después Mayuri Mencionó Quiroz Ah ya Sí Quiroz El compañero Mayuri Creo que está Hablando No sé Sí Pero no No se Le escucha Mayuri No sé Si mejoras Tu audio Si no Para que Después Ingeniero ¿Me escucha? Sí Ahora sí Avanza Avanza Ingeniero ¿Me escucha? Sí Bueno La entidad A cargo De la obra Es la Universidad Indicultural De la Amazonía Que Queda ubicada En el distrito Yarinacocha En la provincia Coronel Portillo En la región De Ocayali El financiamiento Lo da La unidad Ejecutora De inversiones El proceso De selección Fue por administración Directa El residente De obra Es el ingeniero Jorge Franco Del Águila Cabrera El supervisor De obra Como ya mencioné Es el ingeniero Erick Jimmy Malamora Y el inicio Donde empezó La empresa Isen Fue el 22 De octubre Del año pasado Del 2021 El término De la tercera Certificación Se dio El 26 De diciembre Del 2021 Bueno Mi inicio De prácticas Preprofesionales Comencé A hacer mis prácticas El 22 De noviembre Del 2021 Y mi horario Fue de lunes A viernes De 8 a.m. Hasta el mediodía Bueno Aquí podemos ver Mi carta De aceptación Por medio De la empresa Isen Y en la siguiente Podemos ver Este Cómo quedó El proyecto En una primera etapa Aquí podemos ver Las imágenes Prácticamente La primera etapa Comprendía Lo que era La cimentación Y lo que es La parte estructural De la primera planta Y todo Albañería Del primer piso De la primera planta Ahí se puede ver Las vistas De lo que se dejó En la primera etapa Y esta Aquí es donde Entré a hacer mis prácticas Que fue en la segunda etapa Pero en una tercera Certificación Ahí se puede ver Las vistas De la segunda etapa Y la Aquí están Las actividades Que realicé Que empecé Desde el día Lunes 22 Voy a apreciar Mi cuaderno de obra Y los trabajos Que se ejecutó Como se puede ver En el primer piso Se hizo colocación De acero En zapatos Y columnas Baseo de zapatas Pintura de esmalte En rejilla Lijado de muro exterior En el baño Porcelanato En los baños En el segundo piso Se hizo trabajos De montaje De estructuras metálicas En la parte centra En la rotonda En el tercer piso Se pudo Se hizo los trabajos De muro de ladrillo Asentado de cabeza Debajo De viga Aquí en Lisán Aquí encuentra Con el día martes 23 de noviembre Donde hice Donde hicieron Trabajos en el primer piso De acero en columna En la parte De escalera externa Habilitado de acero En encofrado Pintura de regida Para canaleta Colocación de estructuras Y así Apunté todos Los días Y Aquí lo pude representar Mediante las imágenes Aquí es miércoles Jueves Y así se puede ver Todos los trabajos Que se hizo Que se fue desarrollando Ahí tenemos El martes Del 30 de noviembre Y los trabajos Que se realizó Lo del día miércoles Que fue encofrado Y pie derecho De losa maciza Y la habilitación De encofrado Para la escalera externa Ahora El trabajo El trabajo Lo que comprendí La tercera certificación Fue básicamente Lo que es La escalera externa Como se puede apreciar Ahí que están Que están Que están Desarrollando los trabajos Y ahora También se ejecutó Trabajos De lo que fue La segunda certificación Ya que En su tiempo No había Los materiales A disposición En su momento Por eso es que Último Se viene ejecutando Algunos trabajos De lo que es La segunda La segunda Certificación El proceso constructivo De lo que es La segunda Certificación Y algunos trabajos De la segunda De la segunda Certificación Y a mi Cuerna de apuntes Está hasta la fecha Del 17 de diciembre Ok Ok El 17 de diciembre Espera un momento Ingeniero Ya Con fecha el 17 de diciembre Fue el último Apunte que hice Ok Gracias Aquí tengo Algunas imágenes De lo que De lo que es Los 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 CPPs Ya que Algunos Obreros En realidad A todos Se les dio Su equipo De protección Personal Pero lo que pasa Es que Algunos Obreros No No cuidaban Sus Digamos Sus cascos Incluso Guantes También Pero no No pude Tomar Esto fue Lo que Pude tomar Foto De lo que Lo que se hace Con el equipo De protección Personal Ya que Algunos Obreros No 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 Tienen Bueno Llegué a la Conclusión Que como Supervisor De obra Básicamente No se debe Supervisar Y vigilar Y dar Un seguimiento A los Trabajos Relativos Que se Den La Obra Que Los Trabajos Realizados En campo No Siempre Se Cumplen Ya que Uno De los Factores Puede ser La Lluvia O Falta De Material Y Al ser Una obra Por Administración Directa Todo Requerimiento De Material O Trabajo Externo Ya Sea Subcontrato Demore En La Entrega Ya que Sigue un Proceso De Documentación En La Cual Maneja Ya La Entidad A Cargo Algunos Trabajos De La Asunción Como ya Mencioné Aún Se Estaban Ejecutando Por La Falta De Material En su Momente Dentro De Las Recomendaciones Es Que Se Debería Cumplir Todos Los Trabajos En campo Y Que Tengan Todo El Personal Su Equipo De Protección También Tomar Apuntes De Lo Que Se Viene Desarrollando En La Obra Salir A Campo Te Ayuda A Fortalecer Los Conocimientos Aprendidos En Universidad Siempre Que Mostrar Respeto Con El Equipo Técnico En Campo De La Obra Hay Una Frase Que Yo Resalto Nadie Nace Sabiendo Cualquier Duda Se Debería Consultar Al Jefe Inmediato O Profesional A Cargo Y La Puntualidad Es Siempre Importante Para Ver A Detalle Las Actividades Que Se Vienen Desarrollando Eso Sería Todo Ingeniero Gracias Muy Bien Es Interesante Finalmente Voy A Voy A Poner Este Los Puntos Que Tienen Que Tener En Cuenta En Su En Su Presentación Final A Ver Quiroz Vela Ingeniero Se Aprende Ingeniero Las Diapositivas Si 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 Buenas tardes Compañeros Ingeniero Voy a Exponer Acerca De Mis Práticas Pre Profesionales El Proyecto En Lo Que Estoy Trabajando Actualmente Es El Mejoramiento Del Girón Santiago Tene Mayola Con F Kennedy Y Girón Mariano Ganos Zona La El Trabajo Que Se Me Encargó En La Primera Instancia Fue Ir A Observar El Lugar Donde Se Iba A Regresar El Proyecto Y También Toda La Parte De De Sacar Información Del Estado Actual En Que Se Encuentran El Alumbrado Público Los Postes Que 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 Tienen Los Cables De Electricidad Y Acá Más o Menos En La Diapositiva Podemos Apreciar Que En La Actualidad En La Calle Donde Va Ser El Proyecto Cuenta Con Alumbrado Público Y Con Luminarias Y Acá Está El Número De Tipo Dice Durante La Noche Se Puede Apreciar Que La Luminación Cubre El Ancho De La Vía Dentro De Los Límites De Reglamento Que Indica Acá Tengo Más Imágenes De Cómo Está Más o Menos También Se Me Encargó Observar Qué Tipos De Impedimentos Árboles Caños Se Encuentran Dentro De La Próximamente Se Va A Ser La Berma Como Se Puede Decir Y Si La Información Que También Se Me Dio Se Me Encargó Es Encontrar Si La Iluminación Actual Que Tiene Ahorita Donde Va A Ser El Proyecto Es Adecuada Si Los Postes Están Bien Si Es Adecuado Se Va Tener Que Cambiar Por Un Distinto Tipo De Poste Entonces Para Eso Tenemos La Norma DGE 915 PD Ahí Encontramos Todo Acerca De Las Especificaciones Técnicas Que Tienen Que Tener Los Postes Que Podemos En Material Sistema Podemos Encontrar En Media Atención Acá Están Los Datos Es Acá Ya Se En La Norma Como Acá Lo Mencioné La Norma Entonces Poder Revisar La Norma Y Poder Apreciar Que Las Postes Que Se En Están Correctamente Puestos Entonces Simplemente Sería Una No Sería Retirarlos Ni Cambiarlos Simplemente Dejarlos Como Están También Encontramos Me Mandaron Buscar La Información De Los Semáforos Que Se Va A Tener Que Utilizar Porque Ahora Como Sabemos Los Semáforos Tienen Que Tener Un Contador No Antiguamente Que Simplemente Tenían Los Tres Colores Antes Entonces Acá Encontrar La Información Que Vamos A Utilizar También En Reglamento Y Este Controlador Es El Sistema Pero Es Aparte En Reglamento Está Pero Para Explicar Sería Un Poco Muy Terrioso Es Los Tres Puntos Importantes De Las Actividades Que En Todo Este Tiempo Realizamos Porque Nosotros Estábamos Haciendo El Expediente Técnico Es La Observación De La Ubicación Donde Se Recibe El Proyecto Investigar La Información Para El Desarrollo De La Memoria Descriptiva También Para Los Estudios Básicos Técnicos Que Se Va A Tener Y La Recuperación De Datos De Las Especificaciones Técnicas De Los Elementos Que Formarán Parte Del Proyecto Como Podemos Apreciar Acá Tengo Mi Cuadrón De Obra Y La Mayor Parte Como Ya Mencioné Como Nosotros Estamos Haciendo Expedientes Técnicos Nuestra Única Labor Mayormente Es Recolectar Información Y Darles Al Especialista Para Que Esté De Acuerdo De Que Si Se Va A Utilizar Eso Esas Especificaciones Técnicas Y Que Todo Esté Bien Eso Sería Todo Ingeniero Gracias Ok Gracias A ver Tarazona Lastra Tarazona No Esta Es Miri Pacaya Sente Ingeniero King Presente Ingeniero Silviri Miri A ver Les pongo Por favor Técnico 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto es de la de Caballo Cocha están haciendo con Membrenil la parte derecha está blanca excepto si acaban de vaciar y le estaban echando Membrenil y había tenía 10 minutos creer de vaciado y ya le habían pasado estaba fraguando ya la mezcla y ahí se pueden ver las varieguitas lo que sobra para el sardinel este es el water stock la junta en cada junta según el el plano más la que tiene que tener waterito Y cada junta va a ocho metros, se están poniendo. Cada ocho metros va a haber un water stop. Este es el pavimento, el vacío de un pavimento del Jardín del Girón Martín José Olaya. Estas son mallas para la calzada. Está cerrado y no ponen los burritos. Todavía están poniéndole encofrado. Pero ya están las mallas hechas, pero este día no se vació. Este es un lado, la parte principal del inicio, que están empezando y ya está con los burritos y el encofrado. Aún están alineando con el nivel. Ahí están los topógrafos. Esta supervisión está midiendo, verificando la altura de las mallas que va a quedar. Acá ya se hizo la prueba de densidad. Es el primer mixer. En este caso el de la mera de seis. Y ahí se está empezando a vaciar. Esto es el cavado en Luis Escavino. Es para un alcantarillado. Justo llegué cuando estaban en cero. O sea, empezando en cero el cavado. Lo que han hecho, el desvío, es un avance de la mitad de la calle del cavado y el desvío que han hecho para el desagüe. Un tubo que se va a desviar hacia allá. Pero aún encontraron filtración de agua y seguían cavando. Pero pensaban que era filtración. Total, habían roto un tubo antiguo que todavía conservaba agua. Y eso tendrían que bombear. Este es el acabado del primer día del vacío. Y al siguiente día, para que preparen la segunda malla. En este caso es el lado izquierdo que vaciaron. En esta ocasión ya están preparando las mallas para el lado derecho. Y es volviendo al alcantarillado. Ahí está, es el segundo día. Ya habían cavado la otra mitad y habían puesto el puente también. Este es el encofrado en Carmen Cabreos, otro jirón. Que estaban encofrando. Todavía no había las mallas puras encofradas que hicieron ese día. Y estaban haciendo la prueba de densidad también. En este caso hicieron por cada 200 metros cuadrados. Cada 200 metros cuadrados les mandaba la experiencia que tenía que hacer una prueba de densidad. Así que ese día cavaron como seis huecos. Esto es este... Igual, estaban cavando. Había tubos también salidos en este caso. Sobre el jirón Carmen Cabreos. Y lo que estaban haciendo es, para bajarlo, van a tener que cavar de nuevo. En este caso ya le estaban tapando ya. Si ya habían terminado. Como mi horario es en la tarde. Llegué cuando ya... Ya le habían sumido y lo estaban rellenados con geomalla. Son pequeñas acá, hasta ver. Una geomalla angosta, nada más de un metro veinte. Algunos tenían un metro cincuenta de ancho. Por dos treinta de largo. Hasta donde llegaba. Hasta la mitad. Y regresamos a Pebas y ya está ya. Ya pusieron ya las mallas para la canaleta. En este caso la canaleta está techada. Ahí está la mezcla. Estaba utilizando para esos muros. Son piedras chancadas. Y también arena. Donde que según el maestro que estaba haciendo la dosificación. Pues me dijo que estaba utilizando cinco, cinco. Cinco de piedra chancada y cinco de arena por una bolsa de cemento. Cinco baldes. Es todo, ingeniero. Gracias. Bueno, ¿ya con esto terminamos o alguien falta? Ingeniero, buenas tardes. Puedo salir de la zona. De la zona. Jiménez. Sí, ingeniero. La vez pasada cuando empezó la exposición. Yo quedé para exponer. Pero usted inició ya con otra lista. Con diferentes. A ver, a ver. Yo una vez, yo una vez. ¿Ya? Bien, que ya. Gracias. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.